Bien amigos, estamos con nuestro amigo José L. C. Navarro, que en este momento es el director ejecutivo de Reflexión Democrática, que es una ONG muy importante en nuestro país. Pepe, un gusto tenerte, muy buenas noches. ¿Cómo estás Ricardo? Muchas gracias por la invitación. Bueno, te agradezco por haber venido hace tiempo que te queríamos invitar. No vamos a hablar en esta oportunidad, porque te voy a comprometer para participar en varias secuencias de este programa, en esta oportunidad sobre lo que viene haciendo Reflexión Democrática. Vamos a hablar un poco sobre tu experiencia en el Congreso de la República. Tú has sido oficial mayor del Congreso, has sido funcionario del Congreso durante muchos años, de manera que tienes muchísimo que hablar sobre el Congreso, que lamentablemente es una institución, tenemos que decirlo abiertamente, terriblemente desprestigiada. Entonces, dentro de esa línea, quisiéramos que nos comentes un poco, ¿cómo percibes tú la evolución del Congreso? ¿Tú crees que podría levantarse un poco la mala imagen que tiene esta institución? Bueno, sinceramente, al inicio de este periodo parlamentario, es decir, en julio, cuando todavía nos encontramos en el proceso de constitución del Congreso con la Junta Preparatoria, la verdad que las organizaciones de la sociedad civil, que de alguna manera estamos observando el Congreso, teníamos la esperanza de que este Congreso sea mucho mejor que el anterior. Es más, teníamos datos que en ese entonces nos permitían concluir anticipadamente que las organizaciones políticas habían hecho un mejor trabajo de selección de candidatos. sin embargo, apenas, no muy poco tiempo después de que los congresistas nuevos asumieran el mandato representativo, encontramos que empiezan a destaparse un conjunto de problemas, por decirlo de un modo, de los parlamentarios, ¿no? Es decir, parlamentarios que tenían procesos penales en marcha, otros que recientemente han sido, están en camino a ser denunciados, ¿no? No vemos, a pesar de que el presidente del Congreso planteó una agenda clara, que el Congreso en general esté caminando según una agenda, ¿no? Que es un gran problema porque resulta que la ciudadanía, y paradójicamente el Congreso es la Asamblea Representativa de la Nación, la ciudadanía no recibe un mensaje claro en cuanto a cuál es la agenda del Congreso y, más aún, cuáles son las prioridades del Congreso. Ahora, también venimos evaluando, y esto se ha dicho en los medios, también en el ámbito académico, que el problema no está, o el origen de todos estos problemas no está en el Congreso mismo. El origen está fuera del Congreso y antes de que los congresistas asuman sus cargos oficialmente, ¿no? está en las organizaciones políticas, es decir, no tenemos partidos fuertes, bien organizados, capaces de expresar o de ofrecer a la ciudadanía opciones, no solamente ideológicas, ¿no?, sino y sobre todo programáticas claras, ¿no? Y, más aún, cuando se han ofrecido son más bien formales, son, o sea, se trata de cumplir una exigencia formal, ¿no? Y se revela esto, más aún, cuando ya, una vez instalados los congresistas en el Congreso y organizados también casi a la fuerza en grupos parlamentarios, son incapaces de presentar nuevamente una agenda clara, en este caso, parlamentaria al país. ¿Cuánto afecta, digamos, el hecho de no haber tomado la decisión de restaurar, digamos, la Constitución de 1979 o los modos y maneras democráticas que existían en el Congreso y en el país en general antes del golpe del 5 de abril de 1992? Bueno, eso se debió hacer en su momento y no se hizo. Yo creo que el tiempo ya pasó, esta Constitución... Hay que ser prácticas. ...se ha, entre comillas, legitimado porque muchas cosas han sucedido a su amparo, ¿no? Hay muchas organizaciones que funcionan hoy a su amparo hace muchos años, unas mejor que otras, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ya cumple un rol dentro de la sociedad, si bien es cierto, no tiene la posibilidad de tomar decisiones que obliguen, cuando menos sí de persuadir de manera importante a las entidades estatales para que respeten los derechos de los ciudadanos. El Tribunal Constitucional tiene una larga ejecutoria también. ¿Las formas de democracia directa, digamos, que se han metido en el... Las formas de democracia, sí, porque ese es otro tema bien interesante, pero que no han cambiado, no han ayudado a cambiar la percepción ciudadana sobre la democracia en general, ¿no? Curiosamente, porque las instituciones están fallando. Sin embargo, ya que tocas el punto, si uno lee la Constitución vigente, concluye que, digamos, nuestra democracia es muy amplia, es muy extensa en cuanto a instituciones y posibilidades de participación, pero la ciudadanía, digamos, como no tiene esta costumbre de participación organizada desde la base, digamos, desde el gobierno local, desde las comunidades, entonces asume que, consciente o inconscientemente, que la democracia se limita o está limitada al voto periódico, al ejercicio del sufragio periódico en elecciones políticas generales o regionales y locales. Pero no ve que hay otros procedimientos, ¿no? La revocatoria del mandato, la demanda de rendición de cuentas, la iniciativa legislativa popular, el referéndum, una serie de posibilidades, ¿no? El congresista Aurelio Pastor, que en más de una oportunidad en el gobierno anterior fue presidente de la Comisión de Constitución, promovió, lideró una serie de reformas político-electorales muy interesantes, por ejemplo, el retorno a la bicameralidad, la eliminación del voto preferencial, la ley antitransfuguismo, el voto electrónico, en fin, una serie de reformas que nunca se dieron, que no contaron con el respaldo ni siquiera de su propio partido. ¿Tú no crees que eso ha sido una tremenda pérdida de tiempo, que el país perdió una gran oportunidad? Sí, por supuesto. Cinco años, digamos, para hacer una reforma. Por supuesto, sí. Que se siguen dilatando absurdamente. Yo creo que no se debe hablar fácilmente, salvo en algunos casos muy precisos, de reforma constitucional, si los políticos de turno, es decir, que están en el ejercicio de algún cargo de elección popular, no se toman en serio el asunto. O sea, en primer lugar, no le dicen al país con claridad, creemos que es necesario cambiar este y el otro artículo, y más artículos de la Constitución, ya vamos a debatirlo en tal y cual sentido y nos vamos a dar un tiempo. Es decir, un espacio especial para profundizar el tema, no a la carrera. Porque cuando se intentó reformar, por ejemplo, la Constitución actual, un poco reincorporando a través de la reforma algunos aspectos de la Constitución de 1979, se hizo muy rápido. Y la gente no llegaba a percibir ni la importancia de la reforma, ni el contenido de la reforma. Entonces, la reforma constitucional, que es algo grave, es algo importante, que afecta a todo el ordenamiento, y que puede dar luces sobre qué tipo de sociedad queremos, o qué tipo de sociedad en un consenso imaginario queremos, no es algo que se puede hacer así nada más. Es la ley fundamental del Estado. Si las cosas se van a hacer así, no podemos tocarla. Por ejemplo, el tema sobre el unicameralismo y el bicameralismo tiene que pasar primero necesariamente por el debate sobre a quién, o sea, qué sector de la población y cómo va a representar la segunda Cámara. Porque no se trata solo de recrear el Senado, o crear una Cámara igual a la ya existente. No tiene sentido. Tiene que tener una lógica política, una racionalidad, además, en cuanto a cómo va a ayudar esto a la gestión del Estado y, bueno, en general, en beneficio de la población. Yo tengo la percepción de que este es un tema, digamos, que no es para nada prioritario en la agenda del presidente Ollantumala y del Partido Oficialista. ¿Compartes ese punto? Sí, me parece que sí. Bueno, en general, la reforma constitucional fue un anuncio en algún momento, pero después esto ya ha ido perdiendo, digamos, importancia, y creo que ya no tiene ninguna por el momento. El tema de la institucionalidad, la consolidación de partidos políticos, es un tema... Pero es importante, porque, por ejemplo, creo que hace tiempo venimos creyendo que el progreso y el desarrollo solo dependen del crecimiento económico. Ahora se habla de inclusión, entonces esto puede estar bien. Pero se habla poco de institucionalidad, de la importancia de la institucionalidad. Incluso no se le da importancia alguna. Desde el lado, por ejemplo, de los economistas, hay muchos economistas que están pensando en el crecimiento, que están pensando en la sostenibilidad del crecimiento, que están pensando en la competitividad, que todo eso está bien, que están pensando en la inclusión social, etc. No se habla de la institucionalidad. Y ese es el componente que falta. Porque si no, no tiene seguridad jurídica, si no, justamente, tus estándares de competitividad no crecen, si no, justamente, las posibilidades o las expectativas con relación a la inversión y al futuro económico tampoco mejoran. Entonces, la institucionalidad también es importante. ¿Tenemos que tener una clase política que esté a la altura de un país que pretende ser el gobierno? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, ahora tenemos un Congreso que han pasado casi tres meses y ya se van por casi 400 proyectos de ley. Es una locura. Han presentado 400 proyectos de ley más o menos y hoy están por llegar o ya pasaron. Y la mayoría de proyectos aprobados, las nuevas leyes, son proyectos presentados por el Poder Ejecutivo. De acuerdo. Me enseñas, Pepe, estamos con alguien que fue oficial mayor del Congreso y con muchos años antes de ser oficial del Congreso como funcionario del Congreso. De manera que lo que tú nos comentas pues tiene mucho valor, Pepe. Vamos a unos cortes comerciales, amigos, y regresamos. Bien, haciendo un paralelo con el fútbol, dicen que tenemos una delantera del primer mundo, pero tenemos una defensa tercermundista. Haciendo un paralelo con la política, tenemos una clase política todavía del tercer mundo, aparentemente, y aparentemente sí tenemos algunos tecnócratas que podrían decirse que son del primer mundo, ¿no? Y eso hay que cambiarlo ya. El señor Porter, en el CAE del año pasado, dijo que era fundamental desarrollar una clase política eficiente. Sí, bueno, ahora no lo ha dicho nuevamente, pero seguramente lo está pensando, me imagino. Pero además dijo otra cosa, ¿no? Que no lo dijo directamente, ¿no? Pero podíamos inferir un poco de sus palabras. Creo que lo que teníamos hasta ahora en cuanto a crecimiento, es un chiripazo, perdónenme la expresión, ¿no? O sea, es un poco de suerte y por supuesto trabajo también, ¿no? Y algunas decisiones inteligentes que se tomaron. Pero podía ser mejor, ¿no? O sea, y creo que eso sí, ha dicho ahora, ¿no? Puede ser mejor, ¿no? Y para que sea mejor, no solamente debemos, no digamos, recuperar, sino alentar, ¿no? Este entusiasmo empresarial que hay, esta fe en el futuro económico del país, en fin, sino también, perdónenme que reitere el tema, ¿no? Reforzar el tema institucional, ¿no? Con un Congreso que se empieza a desarmar en menos de tres meses, ¿no? Con un Poder Judicial en el que nadie confía, con una policía que no se respeta, ¿no? Con instituciones del ámbito gubernamental que no sabemos en base a qué programa están trabajando con gobiernos regionales que no pueden gastar los recursos que tienen y siguen reclamando recursos y donde observamos una distribución, creo, injusta de los recursos que finalmente por diversas razones reciben, etcétera, etcétera. Con eso no vamos a avanzar. Ese es el otro elemento que nos falta fortalecer. De acuerdo. Yo quiero regresar por última vez al tema también de los partidos políticos. La ley de financiamiento de los partidos políticos, José Lice Navarro, que dio Toledo al final de su gobierno y que durante cinco años Alan García decidió unilateralmente no reglamentar. ¿No crees que le ha hecho también un daño tremendo a la institucionalidad de los partidos políticos? Sí, yo creo que... Que sería una buena manera, por ejemplo, de evitar la presencia de dinero mal habido, del narcotráfico eventualmente en los partidos políticos o de mecenas o de mercantilistas de la política. Claro. La ley como está necesita poco de reglamento. Se puede aplicar. Donde una pésima decisión que hasta ahora se sostiene y parece que no va a cambiar es el tema del financiamiento. Además de, digamos, ajustar por parte de los organismos electorales responsables el control sobre la organización y el desarrollo de las organizaciones políticas. Que en muchos casos, bueno, los fundadores, los sindadores han mentido a los órganos del sistema electoral, por ejemplo, con relación a los comités departamentales, etcétera, no descentralizados. Todas esas cosas hay que corregirlas. Es decir, cualquiera no... Solamente porque presenta un grupo de firmas y pone ahí que tiene locales y eventualmente cuando se hace la inspección va una persona... No, no, no. Son organizaciones políticas de papel. O sea, no basta con el porcentaje que te exige la ley. No, no. Y el otro tema es el financiamiento. La norma está puesta. La norma está... La forma de financiamiento también, ¿no? Ahora, es verdad, las normas sobre el control del financiamiento son totalmente enrevesadas. Es decir, es muy difícil con las normas actuales. Primero, que los órganos del sistema electoral puedan controlar con precisión el flujo de los apoyos económicos a los partidos políticos. Y por otro lado, deja espacios abiertos con los bonos partidarios, ese tipo de cosas, para que haya entre de todo. Es decir, hay que corregir eso. Yo creo que ese es un tema principal y anterior incluso a un debate sobre la reforma constitucional. Todo empieza por el problema de los partidos políticos. De acuerdo. No puedo sustraerme. Lamentablemente, tengo que seguir con el tema de los partidos políticos del Congreso. El problema, digamos, de ese malentendido espíritu de cuerpo entre parlamentarios desde la izquierda hasta la derecha que no hacen nada por modificar el establishment. Ahí sí se ponen de acuerdo toditos. Claro. O sea, ¿qué pasa? Claro, la legislación en general de partidos políticos y la parte de la legislación electoral que probablemente se necesite modificar o cuando menos debatir su modificación, no se ha dado justamente por eso. Desde ahí empieza antes del Congreso. Y en el Congreso se consolida lo que le han llamado, lo que más le han llamado el otoronguismo. Yo no lo quise decir. Yo no lo quise decir. Yo tampoco, no me gusta utilizar la expresión tampoco, me parece terrible, pero bueno, eso es lo que... No podía hacer más precisión. Ellos, los mismos parlamentarios, la utilizan. Entonces, este tipo de... Bueno, el espíritu de cuerpo, se le llama también malentendido espíritu de cuerpo, en fin, y este tipo de cosas, ¿no? Es decir, no te sanciono porque mañana puedo ser yo el acusado, ¿no? Así, no hay enemigo chico, todo ese tipo de expresiones, de frases que se utilizan para finalmente dejar las cosas como están. No hay parlamento bueno, ningún parlamento es perfecto. Todos los parlamentos de alguna manera sufren algún tipo de crisis. Pero los mejores parlamentos son aquellos que tienen buenos grupos parlamentarios y solamente es posible tener buenos grupos parlamentarios cuando hay buenos partidos. Se ha hablado también de la crisis de los partidos muchas veces, pero igual los sistemas se van sosteniendo en partidos, partidos reciclados, reconvertidos, es decir, en esta época donde la dinámica partidaria es diferente por las redes, por internet, por los sistemas de comunicación, ¿no? Todo eso hay que reconocerlo, asimilarlo y orientarlo adecuadamente. Pero necesitamos organizaciones políticas. De acuerdo. Y yo quiero insistir, vuelvo a insistir, con el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación entran también en este juego de mantener el establishment y digamos, nosotros vemos en los principales programas políticos de la televisión nacional a los mismos representantes siempre de todos los partidos, desde la izquierda a la extrema derecha. Son los mismos, casi no cambian. Sí, la relación. ¿A qué no se invita a gente nueva, a nuevas generaciones, a gente de repente diferente, por último? Bueno, no sabemos. Por ejemplo, sí, tienes razón, es un tema interesante. La relación, y a veces la mala relación medios políticos y medios parlamentos responden a un mismo esquema en casi todo el mundo. Pero en algunos lugares es más grave que en otros lugares. En el Perú es grave, a veces, esta diferencia, esta sintonía que hay entre medios y políticos y especialmente en el caso del parlamento. Y por otro lado, se habla y sabemos que hay una agenda mediática que ponen, o sea, el medio pone la agenda, ¿verdad? Y el político generalmente se entrega a esa agenda. ¿No? Y algunos periodistas, algunos comunicadores conocen a quienes son los políticos más mediáticos en el sentido, no solamente que se entregan, sino que llaman la atención por algo de razones. Sin embargo, te cuento así como anécdota nuestra organización, ahora está haciendo un trabajo que consiste en entrevistar a los congresistas que han sido reelegidos, que tienen más experiencia, para preguntarles, digamos, qué piensan ellos qué hay que hacer con el Congreso. De 28 ya hemos entrevistado a 11 de ellos, ¿no? Entonces, algunos de ellos dicen, se quejan mucho, pues, y ya tienen experiencia, se quejan mucho de los medios de comunicación. Dicen, bueno, que el problema es que nos ponen la agenda, pero lo que pasa es que el Congreso es incapaz también de colocar, de poner una agenda clara. Si el Congreso tuviera una agenda clara mínima y la sostuviera, entonces sería mucho más difícil este tipo de distorsiones. De acuerdo. Una última preguntita de Pepe Élice. ¿Por qué no se ha podido hasta la fecha generar, digamos, en la oposición un líder, un vocero, un representante de la oposición en el país? ¿Por qué Alejandro Toledo llega a encarnar ese propósito, por ejemplo? ¿Qué le faltaría a alguien que ha sido expresidente? Problemas en los partidos, ¿no? O sea, un desenfoque con relación a cuál es el rol o cuál debería ser el rol de las organizaciones políticas en la sociedad. básicamente no son democráticas. Es decir, son organizaciones medias monárquicas, donde se erige un monarca con su séquito y eso tiene, no hay democracia mayormente en las organizaciones. Yo creo que ha sido importante, o es importante el ejemplo que está dando por ejemplo el Partido Popular Cristiano, ¿no? Con sus elecciones, este proceso, vamos a ver. Todo eso debemos alentar, ¿no? Sin que necesariamente uno se incline por un otro partido, le estoy diciendo porque es un evento que está ocurriendo ahora, No, sin ninguna duda. Ya está ocurriendo ahora, ¿no? Yo creo que en su momento el Partido Aprista también ha dado buenos ejemplos. El APRA ha sido un ejemplo muchos años, ¿no? De cómo un grupo parlamentario debe manejarse en el Congreso, con disciplina, con orden, Los trapitos se la dan en casa, pero el grupo se presenta sólido porque dos requisitos son fundamentales para que un grupo se presente bien y actúe bien cohesionada y coherente. ¿No? No es coherente. La falta de cohesión produce, digamos, una especie de, una especie, digamos, de diáspora, de ideas, de cosas, de anarquía, de indisciplina, es la madre del transfugismo, una serie de cosas, ¿no? Y la incoherencia confunde a la ciudadanía. Así es. ¿No? Así es. Así es. En ese sentido, sí tenemos que reconocer el papel rector que, bueno, mal que bien han venido jugando en ese sentido el Partido Aprista y el Partido Popular Cristiano, probablemente los dos únicos partidos en el Perú que buscan cierta institucionalidad, pese a que el APRA tiene, pues, el problema de la tremenda personalidad de Alan García que siempre, pues, es abrumadora, lamentablemente, un país con políticas caudistas. Yo creo que en este segundo periodo el gobierno ha estado un poco más distante del partido que en el primer periodo. Así es. Pepe, te agradezco muchísimo por tu participación en el programa, estaremos en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!